hola hola mi gente bella espero en dios que estén todos bien y como siempre digo saludables para hoy tenemos una recetita fácil y tradicional un tembleque de coco y que vamos a necesitar para eso dos latas de leche de coco de su preferencia aquí tengo menos de una tacita de azúcar pero si usted lo quiere así como dulcecito le vas a agregar una taza de azúcar granulada tres cuartos tazas de maicena o fécula de maíz una cucharadita de vainilla y este es el té de especies ya en varias ocasiones yo le he indicado cómo se hace el té de especies pero simplemente añadí una taza de agua dos clavitos palitos de canela cinco clavitos de olor y cinco estrellitas de anís y las pones en la estufa hasta que obtengan este colorcito y así es fácil mi gente así que vengan acompáñame a preparar esta rica y tradicional receta de tembleque de coco ahora mi gente en una en una ollita sin poner a la estufa vamos a ir agregando los ingredientes vamos a echar las dos latitas de leche de coco y esto sin poner en la estufa mi gente ok sin calentarla agregamos las dos latitas aquí también vamos a agregar lo que es la azúcar y vamos a ir mezclando la azúcar mi gente también vamos a ir echando la vainilla aquí podemos hacer todos los ingredientes menos menos el té de especies ok y ahora vamos a ir echando la fécula de maíz de poquito en poquito esto para qué para evitar grumos que se nos hagan grumos en la fécula de maíz porque no queremos que eso suceda y agregamos el resto de la fécula de maíz poquito a poquito y vamos mezclando todo todo bien ya volvemos hasta que nos quede así mi gente este que ustedes ven aquí esto no es grumo mi gente esto es pedacitos de coco que me trae ya la fécula de maíz yo utilicé esta que trae pedacitos de coco mi gente y queda rico y delicioso le da un sabor extra increíble ahora después que tengamos ya todo esto bien batido que ustedes vean que no haya grumo ahora lo vamos a llevar a la estufa acompáñenme y ahora que mi gente mira lo llevamos a la estufa y vamos a ir meneando poquito a poquito hasta que vaya cogiendo un poquito de espesor para entonces éste así agregarle el té de especias vamos a echarle también esta canelita mi gente que eso va ahí después se la retiramos cuando ya éste usted vea que el tembleque está bastante espeso le retiramos la canelita pero vamos a echársela ahí para que le dé un poquito de sabor ahora mi gente vamos a agregar el té de especias yo retiré todo lo que tenía dentro del té de especias y ahora se lo vamos a incorporar ahora si mi gente que hay que darle por ahí para abajo hasta que espese esto con una paciencia inmensa mi gente menea que te menea para que no se nos formen grumos para que no se nos pegue abajo el tembleque mi gente y aquí mi gente ya pasó media hora en mi estufa que es una estufa eléctrica este y está la consistencia de que yo quiero son ahora vamos a retirarlo del fuego y a llevarlo a moldear este mi gente es el molde que yo voy a estar utilizando es un molde este de aluminio le eche un poquitito de agua si ven una gotita por ahí esto es para que para que se desmolde mejor si queremos este a mirar el tembleque para platearlo pero yo lo voy a dejar así en este moldecito ahora lo que hacemos es que agregamos todo el tembleque este tembleque mi gente lo vamos a dejar reposando a temperatura ambiente hasta que se enfríe antes de llevar a la nevera después lo vamos a llevar a la nevera por aproximadamente cuatro horas ok si usted lo quiere este para regalar o para vender o para lo que sea pues aquí ahora le vamos a agregar un poquitito de de canela en polvo perdón de canela en polvo ok pero yo primero espero a que se enfríe a temperatura ambiente y luego le echo la canela para llevarlo a la nevera ya volvemos mi gente también use estos moldecitos ves que son individuales que se utilizan para el horno para hacer flanes y bizcochitos también lo podemos hacer así y lo podemos mirar individualmente para cada persona ok ya volvemos acuérdate que tenemos que dejar enfriar a temperatura ambiente antes de llevarlo a la nevera y este mi gente es el resultado final del tembleque de hoy un tembleque tradicional que se usa mucho en puerto rico para estas épocas festivas mi gente si este videito le gustó entra a mi página sígueme dale like y comparte mis recetas y como siempre digo mi vida que tengan todos una dulce dulce vida